Ya estamos. Adelante. Varios colegas me han dicho, ¿y cuál es el interés de revisar la historia médica de un compositor de música o de un intérprete? Yo creo que hay pocos casos como el de Paganini en el que no se puede explicar ni por qué era tan extraordinario como intérprete, ni tampoco por qué tenía una fama que vamos a comentar dentro de un momento y que en buena medida dependía de sus problemas físicos. Si me permiten, voy a pasar a... Pero aquí no puedo pasar mi diapositiva. ¿Ya están? Adelante, doctor. ¿Ya está todo? No. ¿Carlos? No, doctor. Todavía no vemos su presentación. Lo que pasa es que yo no estoy... Aquí estoy en un cuadro pequeño, pero yo no puedo mandar mi... A ver. Listo. Listo. ¿Ya estamos? Listo. Bueno, muy bien. La imagen de Niccolò Paganini, el más grande violinista en la historia de la música clásica, ha sido falseada en biografías que lo describen como un personaje diabólico y depravado. Si bien fue un sujeto extravagante, lo cierto es que sufrió graves enfermedades crónicas, acentuadas por los tratamientos médicos dañinos de la época, que lo desfiguraron y acabaron por darle un aspecto extraño. A su vez, el éxito sensacional como intérprete ante el público, que lo aclamaba hasta el delirio, fue producto por un lado de una técnica magistral al tocar el violín, tal vez nunca superada, y por otro, de la leyenda negra, por la que algún cronista llegó a asegurar haber visto al mismísimo demonio ayudando al violinista. A todo ello, se sumó el que naciera con un trastorno genético que le dio flexibilidad excepcional en brazos y manos. Su vida fue tan compleja y llena de problemas que hasta el día de hoy la Iglesia Católica no ha permitido que sus restos sean enterrados en el cementerio de su ciudad. Paganini nació en la ciudad de Génova el 27 de octubre de 1782. Fue el tercero de seis hijos que Francesco Antonio Paganini procreó con Teresa Bocciardo. El padre fue un modesto cargador en los muelles del puerto de Génova, dedicado además a juegos de azar, al comercio de instrumentos musicales y a mal cantar, ahorrativo a tal grado que pudo comprar una villa de descanso en los alrededores de la ciudad. Vamos a ver, esto era la casa donde nació Paganini, tal como estaba hace algunas décadas, la destruyeron totalmente porque como ven ustedes estaba en un estado lamentable y lo que han aparecido son diferentes muestras de malestar de parte de los vecinos de la ciudad de Génova porque se destruyó la casa de Paganini en vez de haberla conservado. La madre de Paganini era una mujer de modesta posesión económica y era además analfabeta. La leyenda cuenta que Teresa, la madre embarazada de Nicolò, tuvo un sueño en el que un ángel se le apareció y ofreció cumplirle un deseo a lo que contestó el ángel. Que mi hijo llegue a ser un gran violinista, pidió la madre, yo comento, este deseo obviamente se cumplió a cabalidad. Nuestro personaje tuvo profundo cariño por su madre, demostrado en su época de fama por los constantes cuidados y la atención a las necesidades económicas de ella. Pero desde pequeño, Paganini era enfermizo y sensible, tanto que a los cuatro años, cuando enfermó de sarampión, sus padres ya lo habían dado por muerto. No solamente que lo habían ya amortajado para darle sepultura cuando súbitamente empezó a dar señales de vida. A los cinco años, su padre le enseñó a tocar la mandolina y el violín, forzándolo todos los días a practicar sin descanso, al descubrir la facilidad con la que el niño aprendía. Adelantó tanto su técnica que pronto empezó a tocar en ceremonias eclesiásticas al tiempo que tomaba clases particulares. A los doce años, ofrece su primer concierto público en la iglesia San Filipo Neri de Génova, con tal éxito que su padre decide llevarlo a Parma, que vemos aquí en esta imagen, a perfeccionarse con un excelente maestro de violín, Alessandro Rola. Las ganancias de ese primer concierto fueron empleadas para cubrir los gastos del viaje y la estancia en Parma. Durante seis meses tomó lecciones, aquí lo vemos con su maestro, el adolescente Paganini, de composición musical, porque no necesitaba ya clases de interpretación de violín, que aprovechó Paganini para mejorar su notable actitud para escribir música. En una de esas presentaciones públicas, el duque de Parma, dueño de un violín Guarneri, le dio la partitura de un concierto con la promesa de regalárselo, si tocaba a primera vista, lo que ocurrió para felicidad el joven intérprete que con esto tuvo un buen violín. Vuelve a Génova y a los 15 años viaja a Liborno y a Módena, donde tiene un éxito sensacional con sus recitales, desde los 15 años. Génova dedica un tiempo en Génova a la agricultura y a la guitarra, instrumento con el que prueba acordes y armonías, utilizado luego en sus composiciones de violín. A partir de entonces, en algunas ocasiones, Paganini se presenta en público con una guitarra colgada de la espalda y un violín en las manos. En unos momentos usa un instrumento y en otros cambia al otro, con tal velocidad que el auditorio queda con la impresión de que tocan los dos simultáneamente. A los 19 años, una vez librado de la presencia autoritaria y tiránica de su padre, que no quería que se dedicara a la música, Paganini viaja con su hermano Carlo, un mediocre violinista, a la ciudad de Luca, que vemos aquí, con la intención de participar en un famoso concurso anual de violín con motivo de las festividades de la Santa Cruz. Pasa el primer examen del concurso con tan buenos resultados que los demás participantes de plano deciden retirarse. Ofrece entonces un concierto en la catedral de Luca, que está ahora en la imagen, comentado por uno de los sacerdotes que oficiaban en la catedral. Y dijo este sacerdote, este señor tiene una habilidad excepcional, pero no tiene criterio ni juicio musical. Con su violín imita el canto de los pájaros, flautas, trompetas y cornos. De forma que el concierto acabó siendo una ópera bufa, que hizo reír a todo el mundo, y al mismo tiempo que admiraban su facilidad y destreza. Y concluyó, este capricho de juventud es inadmisible en un sitio sagrado. Termino la cita. Pero no obstante lo heterodoxo de su interpretación, el éxito obtenido le valió nuevas invitaciones a presentarse en otras ciudades. Paganini, alrededor de los 25 años, en plena posesión de sus facultades y con excelente salud, fue descrito así por un contemporáneo. Paganini es bien parecido, alto, típicamente italiano, con un cuerpo flexible, cara pálida y ojos magnéticos. Todavía, todavía no empezaban los rumores que crearían más tarde la leyenda negra del violinista. Pronto, la vida de Nicoló tuvo un giro con la llegada de la princesa de Luca. A esta ciudad llegó la princesa de Luca. ¿Y quién era la princesa? Nada menos que la hermana de Napoleón Bonaparte, Elisa Bonaparte. Una mujer excéntrica, de carácter rudo y masculino, pero con interés por las artes. Elisa lo invita a la corte, con la que permanece varios años como violinista y director de la ópera. Recibe, además, el título de capitán de la Guardia de Honor, que lo obliga a presentarse en la corte con uniforme de gala. La princesa Elisa era siete años mayor que Paganini y mucho menos agraciada físicamente que su otra hermana, la Paulina, que era Paulina Bonaparte, que tenía fama de bella y, de hecho, en Italia la llamaban la bellísima. Tuvo, sin duda, una relación muy cercana a Paganini, no con Paulina, sino con Elisa, asunto que Paganini cayó con discreción en su muy breve autobiografía. Las continuas visitas de Niccolò a la princesa eran facilitadas por las clases particulares de violín que recibía con poco éxito el esposo de Elisa, Félix Bacchiotto. Paganini relata cómo, ante el deseo de ofrecer una interpretación variada de la música que ofrecía en la corte, quitó dos cuerdas del violín e improvisó una sonata amorosa en la que una cuerda era el hombre y la otra cuerda la mujer. Cuando la princesa le preguntó si sería capaz de tocar con una sola cuerda, respondió Paganini, por supuesto, y compuso así la primera de varias obras de violín para una sola cuerda. Parte del inicio de la leyenda de nuestro personaje fue el rumor de que la princesa Elisa se desvanecía al escucharlo tocar. Cuando recibe el título de Gran Duquesa de Toscana, Elisa se traslada a Florencia, que vemos aquí, situación que Niccolò aprovecha para desaparecer de la corte e iniciar sus andanzas como intérprete del violín por varias ciudades de las regiones de Emilia-Romaña y de Lombardía. A los 30 años su fama llega a Alemania, donde ya se comenta el señor Paganini es sin duda el mejor y primer violinista del mundo. En Milán ofrece una docena de conciertos en pocos días, siempre con éxito arrollador, e inicia así su meteórica carrera como concertista, recibido como el más grande de todos los tiempos y reconocidos por músicos de la talla de Liszt, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Berlioz y Rossini. Aquí vemos a varios de los que mencioné, está en el piano Chopin, y aquí vemos a este gordito, es Rossini, y está abrazando a este señor con cara pálida y delgado, que es justamente Paganini. En 1820 se publican sus primeras obras de violín, entre ellas el Opus I, los caprichos dedicados a todos los músicos profesionales, así lo dedicó, que de inmediato fue juzgado imposible de tocar. Desde entonces esta obra es considerada la Biblia de los violinistas, tanto por su complejidad técnica, y hay que decirlo también, por su gran calidad musical. Tanto es así que Schumann y Liszt escribieron transcripciones para piano de estos caprichos. En sus correrías por el norte de Italia, Paganini conoce en el pueblo de Novi Ligure, en la región del Piamonte, a una modista de 20 años de reputación dudosa, Angelina Cavana, con la que inicia una relación complicada al cabo de los meses con el embarazo de su pareja. Nicoló la lleva a Génova para que dé a luz a una niña que fallece en el parto. A continuación, el padre de Angelina lo denuncia penalmente por corrupción de menores, y nuestro violínisa va a prisión en Génova, en tanto paga la cantidad exorbitante de dinero que demanda el padre de la interesada. Esa instancia en la prisión de Génova empieza a alimentar la leyenda de Paganini por el rumor popular según el cual el diablo se le aparecía tras las rejas y le aumentaba sus infernales habilidades como violinista. Dos años más tarde, siempre en busca de una relación femenina perdurable que nunca encontró, Paganini escribe a su amigo Luigi Germi. Muchas mujeres quisieran quedarse con mi corazón y con mi dinero, pero yo les quito cualquier esperanza señalándoles que las odiaría desde el primer momento. He tomado, dijo Paganini, la resolución de mandar al diablo a todas las mujeres que he conocido porque solo les interesa mi destrucción. Pese a lo dicho, tuvo una relación estable con una cantante mediocre que aparece aquí, Antonia Bianchi, que dio a luz al único hijo de Paganini, bautizado con los honores nombres de Aquile, Ciro y Alessandro. Aquí vemos a Aquile, pues casi parece una niña, pero era así se vestían a los niños en aquella época y este es el hijo famoso de Paganini. Al carácter neurótico de Nicoló se sumó la irritabilidad de Antonia, por lo que al cumplir el niño cuatro años, Paganini se separó legalmente al acceder la madre a dejar la custodia del hijo a cambio de una suma considerable de dinero. Aunque el pequeño Aquile no mostró aptitud para la música, padre e hijo tuvieron una relación muy cercana viajando juntos siempre que fuera posible. Y al final de su vida, de la vida de Paganini, Aquile lo cuidó con esmero y cariño y a su muerte se dedicó a reunir e imprimir todas las obras de su padre y a tratar de defender la reputación de Paganini ante la Iglesia Católica. Vamos a ver una serie de retratos de Paganini a diferentes para que veamos cómo poco a poco fue cambiando su rostro y después vamos a tratar de explicar el porqué de este cambio. Primero lo vemos aquí, hacia los 40 años, pero después vamos un poco hacia atrás, a los 32. Aquí ya lo vemos como muy adelgazada la cara, obviamente peinado como el primer ministro de Inglaterra. Aquí seguía en este, a los 32 años, en el mismo año, a los 36, ya con menos pelo, a los 37, cubriéndose muy bien la calva incipiente y en este famoso, muy famoso cuadro, dibujo de Jean-Auguste Dominique Ingres, que era un famoso pintor francés que lo pintó así a los 37 años. Más o menos a la edad que vemos aquí, a los 39 años, haciendo honor a su fama de ser como buen genovés muy tacaño, Paganini alquiló en Nápoles un apartamento miserable en el que empezó a presentar accesos nocturnos de tos, tal vez el inicio de su enfermedad crónica. Y su casero, suponiendo que era tuberculoso, le pidió que desalojara las habitaciones, pero al negarse, sacaron a Paganini con todo y cama a la calle. Esa tos fue el inicio del deterioro progresivo de su salud. Al llegar a la ciudad de Pavia, que vemos aquí, el síntoma de la tos exacerbó, por lo que consultó un famoso médico de la Universidad, Ciro Borda, quien le prescribió tratamiento, fíjense, a base de mercurio, leche de burra, abstención de beber vino, al suponer por razones que desconocemos que el paciente sufría de sífilis. Y a su vez, la tos fue tratada con grandes cantidades de opio y con sangrías. Pobre Paganini lo empezaron a tratar con tratamiento de mercurio, que era terriblemente tóxico, y además con opio y con sangrías. Empezó, además, a tener problemas de la vista que lo obligaban a usar lentes de los que prescindía cuando tocaba en público, ya que siempre lo hacía de memoria, pero más adelante añadió a su vestimenta estrafalaria unos anteojos azul oscuro que acentuaban su aspecto extraño para algunos o apariencia diabólica para otros. En un principio Paganini tuvo una leve mejoría, pero a los pocos meses escribió a su gran amigo Jeremy, lo cito literalmente, bienaventurado aquel que puede irse al otro mundo sin depender de los médicos. Es un verdadero milagro, dijo Paganini, que yo esté vivo. Veo en esto inmoralidad, ignorancia y deshonestidad. El resultado ha sido no poder ponerme en pie ni digerir un chocolate en 24 horas, además de tener un poco de asma, el vientre inflado y la cara cadavérica. Al final de casi dos años de tratamiento con mercurio, Paganini decide abandonar al doctor Borda al encontrarse por casualidad en un café de Milán con un médico húngaro, Maximilian Spitzer, profesor del Hospital General de Viena, quien le promete curarlo considerando que el mal es de origen psicológico. O sea, le dice, no, tú no tienes sífilis, tú lo que tienes es un problema psicológico. Y entonces, Spitzer le hace abandonar el mercurio y tomar, como era psicológico, pues no estuvo mal la receta, buen vino y costillas de carnero asadas. Y obviamente, gracias al nuevo tratamiento, se empieza a recuperar, pero la tos sigue afectándolo. De paso, califica al primer, al médico italiano, su primer médico, de ignorante, abominable y andrajoso. Y además, lo acusa de haber arruinado su salud y su bolsa. La salud sí la arruinó porque el mercurio lo deterioró terriblemente. Inicia otro tratamiento a base de purgantes con los que reaparecen los achaques físicos y los eternos problemas con los médicos, que ya de plano a todos los pone en la categoría de asnos. Sigue en la tos y los problemas intestinales, ahora con otro laxante tratado que utiliza hasta el final de su vida, aunque al parecer no tenía ningún problema intestinal. Pero, esto es importante, la ingestión crónica de mercurio le produjo inflamación de la mucosa de la boca, la pérdida de todos los dientes inferiores y un grave absceso de la mandíbula que fue tratado con dos cirugías. A los cuarenta y dos años, cuarenta y seis años, perdón, Paganini es descrito como delgado y pálido y sombrío. Cuando se ríe, evidencia la falta de dientes. La cabeza es demasiado grande para su cuerpo y su nariz es como el pico de un águila, la caballera larga, negra y siempre despeinada. Todo ello, toda esta apariencia contribuye a seguir alimentando la leyenda negra del compositor. Un tanto repuesto de la operación viaja a Viena, donde ofrece catorce conciertos, todo con éxito absoluto. Viene luego una primera gira a Inglaterra, en donde solo en tres meses ofrece sesenta y cinco conciertos en treinta ciudades diferentes, soportando todo tipo de fatigas inconvenientes. El día estaba mal, tenía un problema pulmonar crónico al cual no le habían dado tratamiento y, a pesar de esto, tenía una actividad verdaderamente frenética. Y este, vamos al último romance, es justamente en Inglaterra donde ocurre su último gran romance, una aventura como todas las anteriores con un mal final. En Londres, el músico John Watson le presenta a su hija Charlotte, cantante de dieciocho años. El cincuentón Nicoló se prende a ella, le ofrece matrimonio, le regala un valioso anillo de diamantes y la promesa de casarse en Estados Unidos. Qué cosa más rara casarse en Estados Unidos. Pronto, un diario de Bolonia desata el rumor de que el maléfico Paganini con un grave historial criminal ha raptado a una menor de edad. En realidad, las intenciones del violinista eran honorables, aunque un poco tardías. Varias semanas tuvo que luchar para enfrentar las acusaciones sin fundamento ocasionadas por la prensa sensacionalista. El resultado fue que nuestro violinista siguió siendo soltero. Paganini continúa ofreciendo conciertos a diestra y siniestra en ciudades europeas. Aquí vemos el flechazo que tuvo con la casi niña de 18 años, Charlotte, en Londres y cómo se burló de él la prensa de que a los cincuenta y tantos años le hubiera ofrecido matrimonio a una niña de, a una adolescente de 18 años. Paganini continúa ofreciendo conciertos a diestra y siniestra en ciudades europeas, no se cuidaba, solamente en Londres en 1831 ofrece más de 100 representaciones con las que gana grandes sumas de dinero. En cada ciudad visita a los médicos famosos y en París, por ejemplo, llega a consultar a Jean Larrey, médico personal de Napoleón Bonaparte. Allí, en Francia, en París, decide hacer una gran inversión financiera al rehabilitar un antiguo palacio para convertirlo en el Casino Paganini, que sería supuestamente sostenido con las entradas de los conciertos semanales. Pero pronto se agudizan los problemas de salud y la mala administración de su nuevo negocio hace que el Casino parisino sea declarado en bancarrota. Para colmo de males, Paganini empezó a perder la voz al parecer por la lingitis tuberculosa, al grado que Aquiles su hijo tenía que interpretar a los demás lo que él le sursurraba al oído. Nuevas visitas ahora al padre de la homeopatía Samuel Hanneman y después a un fisiólogo famoso francés François Magendie. Los dos le prometieron mejoras que nunca llegaran. Otro médico Luis Victor Besec hizo que se sintiera mejor porque le permitió una dieta liberal y vino sin restricciones hasta que también este médico maravilloso entre comillas como él lo puso le falló como todos los anteriores. En 1838 el deterioro físico se acentuó y con ello volvieron las visitas a doctores famosos. Uno le dijo que tenía sífilis otro que estaba enfermo de tuberculosis desesperado recurre a Claude François Lallement notable cirujano experto en enfermedades del cerebro quien asegura que su mal es de origen nervioso y le prescribe descanso en un balneario lo que a fin de cuentas no le ayuda a recuperar la salud mermada además por el contratiempo de la bancarrota de su casino y la demanda de los acreedores contra él. Viaja entonces a Niza incapaz de ponerse ya de pie y con enormes dificultades para alimentarse ya que la tos la falta de dentadura y la afección de la garganta hacen que sus comidas duren hasta dos horas. Continúa debilitándose mientras aumenta la presión de las autoridades por obligarlo a pagar una multa por incumplimiento del contrato de su casino pero como ya habíamos dicho era tacaño a pesar de que tenía una fortuna de casi un millón de francos y la multa era de 50 mil francos él sigue negándose a pagar y siguen los policías asediándolo. Finalmente el 27 de mayo de 1840 fallece en Niza a los 58 años en los días previos el obispo de Niza Monseñor Galvani envió a un sacerdote de nombre Caffrelli para que lo confesara y le diera la extrema unción después de tres intentos fallidos el cura desistió por lo que a la muerte el obispo se negó a autorizar que los restos fueran sepultados en el cementerio de Niza al declararlo formalmente impío ante esta situación después de ser embalsamado el ataúd permaneció en casa de un amigo el conde de Chesol durante casi un mes hasta que el departamento de salud obligó primero a que lo bajaran al sótano y después a que enviaran los restos a un hospital para leprosos lejos de la ciudad aquí vemos la la placa que está en la casa en Niza donde murió Paganini el recuento del presente de la presente historia es un triste ejemplo de las incertidumbres de la medicina y de los médicos europeos del siglo XIX Paganini estaba en manos de los profesionales más famosos de Italia y de Francia más de tal vez dos docenas quienes nunca se pusieron de acuerdo unos lo trataban como sifilítico y lo llenaban literalmente de mercurio otros lo consideraban como tuberculoso y lo intoxicaban con opio otros más pensaban que su problema era nervioso y le recomendaban vino en abundancia y estancias prolongadas en balnearios de poco de muy poco le sirvió la medicina de ese entonces la larga época del deterioro progresivo culminó con la muerte tal vez por insuficiencia cardíaca pero cuál es les he prometido revelar el secreto del violinista diabólico no era un compromiso con el diablo la extraordinaria habilidad de Paganini para tocar el violín pudo haberse debido en parte a la inusual flexibilidad que tenía en los dedos de la mano la mano de las manos particularmente de la izquierda característica de un padecimiento congénito el síndrome de Marfan acompañado de otras alteraciones como extremidades largas estatura mayor a la media como él la tenía y articulaciones hiperextensibles son algunos de estos en los circos se doblan las manos hasta atrás y también se doblan los codos los pies el informe de su médico personal Francesco Benatti comenta las manos y los dedos son más largos no son más largos de lo habitual aquí me refiero este es el molde de la mano a la izquierda está el molde de la mano de un paciente con enfermedad de Marfan y del otro lado a la derecha está un molde de la mano de Paganini su médico la describió así las manos y los dedos no son más largos de lo habitual pero tienen la posibilidad de extenderse tanto que llegan a doblarse al tocar las cuerdas del violín les da un movimiento tal que las flexiona de lado sin dificultad y al contrario ejecuta el movimiento con facilidad precisión y rapidez no hubiera llegado a ser Paganini solo por su genio musical sin la ayuda de una constitución particular la notable facilidad de extensión de los ligamentos articulares a su vez un artículo de 1830 escrito por Louis-François Littier describe las características de las manos de Paganini este no es ya su médico sino un periodista que en la época estuvo en varios de los conciertos de Paganini y describió así lo que él vio se piensa que Paganini tiene los dedos de una longitud desmesurada lo que es un error sus manos están proporcionadas a su estatura solo que son más bien delgadas más pequeñas que grandes con dedos perfectamente proporcionados y muy afilados la mano izquierda tiene movilidad y forma únicas el dedo pulgar hace una curva muy arqueada en un sentido inverso a la articulación esta especie de dislocación que hace sin el menor esfuerzo es resultado de una larga práctica desde su más tierna infancia lo que vemos aquí es la mano de un paciente con Marfan con el síndrome de Marfan y la única forma de saber si Paganini realmente tenía el síndrome de Marfan es examinar por biología molecular los algunos restos y analizar su ADN como ocurre con otros compositores famosos pues las autoridades no han permitido que se haga ese estudio para concluir luego de la muerte de Paganini sus amigos trataron por largos meses de revertir la decisión de la iglesia de declarar limpio y por consiguiente no permitía ningún cementerio católico el que fuera enterrado ahí Paganini y la iglesia llegó al extremo de prohibir a la prensa local de comentar nada sobre el asunto su hijo Aquile viajó al Vaticano junto con un famoso abogado genovés Castellani para entrevistarse con el mismísimo papa y este literalmente se lavó las manos y se lo pasó al obispo de Turín cuatro años más tarde tuvo que ser el rey el mismísimo rey Carlos Alberto de Italia quien autorizó a condición de hacerlo en secreto el envío de los restos a la villa privada de la familia pero no a un cementerio cristiano por lo que su hijo logró trasladarlo a la villa Gallone que había hecho el padre de Paganini en Parma 36 años después de la muerte de Paganini María Luisa y el obispo de Parma accedieron a que el cadáver fuera depositado en el cementerio local pero en Parma en 18940 en ocasión del centenario de su muerte se decidió abrir el ataúd un joven encargado de tomar fotografías se acercó a los restos en el momento que estalló una terrible tormenta el aterrorizado fotógrafo abandonó su tarea invadido por el miedo e inmediatamente cerraron el ataúd porque tenía pues supuestamente el problema de su compromiso con el diablo lo que es increíble es que hasta hoy se sigue en espera de poder depositar a Paganini en el cementerio de su ciudad natal y Génova está aquí en esta fotografía sigue reclamando a su hijo predilecto Niccolo Paganini nacido en Génova no puede ser enterrado en Génova porque todavía no tiene la autorización de la iglesia dejemos a un lado la leyenda y recordemos al genio que abrió la nueva era del violín y como dijeron algunos expertos en sus manos el violín se convirtió en un instrumento completamente nuevo él cambió todo desplazó todo aumentó todo con tal beneficio para la música que rehizo por completo el arte del violín muchas gracias por su atención pasamos ahora a escuchar al maestro Sebastián quien nos hará una presentación de la parte musical y nos hará una explicación de lo que aconteció en los últimos días maestro muchísimas gracias es un honor tenerlo nuevamente con nosotros y lo seguiremos teniendo en estas conferencias conciertos del Colegio Nacional muchas gracias a todos muchas gracias doctor es realmente un privilegio y un placer poder escucharlo y pues si muchas gracias muchas gracias listo a ver esto si estaba diciendo de que Paganini pidió que nunca se cambiara el nombre que fuera tema con variación y es una obra que precisamente como dice el nombre empieza con una introducción seguida del tema un tema muy bonito ligero es una obra bastante ligera luego tres variaciones las cuales incluyen diferentes diferentes tipos de interpretación en la técnica del instrumento y como lo es por ejemplo el uso del pichicato en la mano izquierda como lo es el tocar muy rápidamente y termina la obra con una coda y bueno como dice el doctor una pequeña explicación de lo que han pasado estos días desafortunadamente tuve un pequeño accidente y me rompí la muñeca de la mano derecha pero seguramente pronto podré estar de regreso tocando y espero poder colaborar pues los invito en este momento a disfrutar a Gerardo Márquez tocando el tema con variación y de Nicolo Paganini Márquez 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 ¡Gracias! 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 Pues este fue Gerardo Márquez Ávila tocando el tema con variación y de Niccolò Paganini enseguida vamos a escuchar seis caprichos de Paganini va a ser el número uno número siete nueve dieciséis, diecisiete y veinticuatro los caprichos de Paganini él los escribió en tres series la primera la empezó en el año de 1802 y comprendió seis caprichos del uno al número seis la segunda serie que fue entre los años 1808 y 1810 que fue del capricho siete al capricho once y la última serie la concluyó en el año de 1818 desde el capricho doce hasta el veinticuatro cada uno es concebido para diferentes dificultades técnicas en el bionismo el primer capricho por ejemplo es para los acordes y para un tipo de golpe de arco que le llamamos el ricochete el capricho siete para las dobles cuerdas y también los acordes y el staccato capricho nueve para dobles cuerdas es un capricho muy particular ya que tiene y lo pone el propio Paganini al principio la inscripción de que hay que tocarlo imitando una flauta y después le contesta el corno como muy bien lo decía hace ratito el doctor en el concurso que estuvo en el que estuvo Paganini que tanto lo habían criticado ¿no? de que había imitado instrumentos pues los hace también aquí con los caprichos capricho dieciséis es sobre todo para la velocidad de la mano izquierda el diecisiete es para una cosa que se llaman octavas digitadas y el famoso veinticuatro es un capricho que por supuesto me parece que es de las obras más conocidas de Paganini en donde pues no solamente es una dificultad técnica sino busca ya algo mucho más hacia lo expresivo hacia lo interpretativo y concluimos escuchando una obra que muchos dicen que es el capricho número veinticinco que se llama El dúo maravilla está escrita como para si fueran dos instrumentos pero tocándose nada más en uno solo en el violín realmente espero que lo puedan disfrutar y seguramente ver las dificultades que hasta el día de hoy nos conllevan a los intérpretes los caprichos y todas las obras de Paganini por último quisiera realmente agradecer a la licenciada Luz Elena Cabrera secretaria ejecutiva de la Fundación Miguel Alemán por habernos permitido grabar en sus instalaciones sobre todo a Gerardo que estuvo ahí y que realmente es un lugar magnífico hermosísimo a Teresa Vicencio secretaria del Colegio Nacional y por supuesto al doctor Adolfo Martínez Palomo por invitarnos a participar en su conferencia concierto espero que lo disfruten y muchas gracias nuevamente y muchas gracias ¡Gracias! 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 Alguno de estos está regresando el sonido. Muchísimas gracias doctor. Es un placer Estuve detrás escuchando la conferencia había muchos datos que yo totalmente desconocía y para mi pues Alan Yeni representa no solamente ese gran virtuosismo si no una gran musicalidad a lo mejor no en los caprichos pero si en sus obras porque Los seis conciertos son obras maravillosas. Para concluir, voy a tocar una obra que sí se sale totalmente del parámetro de lo que es la técnica del violín. Inclusive la escritura propia de esta música está escrita como si fuera para piano. Tiene dos voces, la del violín y el acompañamiento del mismo. Por eso se llama Duo Maravilla, porque está escrito para dos, pero lo toca uno solo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Para irnos sin Paganini, del Paganini polaco que era Fede Grigniewski, una mazurka. Fede Grigniewski 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 La cartelera del Colegio Nacional del 26 al 30 de octubre